Nación Alba. Tenemos una noticia de última hora sobre un jugador que está mostrando interés en volver a Colo Colo, que ha tomado a todos por sorpresa. Pero antes de seguir, suscríbete al canal y deja tu like para que no te pierdas ninguna actualización del cacique. Un jugador que dejó huella en el cacique podría estar a punto de dar un giro a su carrera y volver al monumental. ¿Quieres saber de quién estamos hablando y todos los detalles de este posible regreso? Entonces, seguí leyendo. Estoy hablando de Claudio Baeza, sí, aquel que brilló con nuestra camiseta y ganó memorables títulos, está con ganas de volver a nuestro querido Colo Colo. El volante, actualmente en el Toluca de la Liga MX, no ha ocultado sus ansias por volver al monumental. En una reciente entrevista con el programa Footmask, lo dejó claro, termino mi contrato acá en Toluca en diciembre de este año y obviamente siempre estoy abierto a la idea de volver al club. Y no solo hoy ha mostrado este deseo. Desde que nos dejó, Claudio Baeza no ha dejado de dar señales de su regreso, como aquella vez que le dio like a una publicación en redes sociales que presionaba a nuestra directiva para traerlo de vuelta. Claudio Baeza fue uno de nuestros jugadores más valiosos, ganando no menos de seis títulos durante su tiempo aquí, además de ser una de las ventas más caras en la historia del cacique, solo superada por Arturo Vidal. En resumen, Claudio Baeza quiere volver a Colo Colo. A punto de finalizar su contrato con Toluca, ha dejado en claro su deseo de volver a casa y vestir nuevamente la camiseta blanca. Además, con una historia de éxitos y títulos en el monumental, su regreso sería un gran impulso para nuestro equipo. ¿Crees que la directiva repatriará a esta estrella? ¿Te gustaría verlo de vuelta en el monumental? Deja tus opiniones en los comentarios, son importantes para nosotros. Y si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y dale like al vídeo para que nunca te pierdas ninguna noticia de nuestro Colo Colo.